que hambre tengo y aquí me dijeron que era comida fina la que venden comida especial ah, aquí está el timbre, mirá buenas buenas si estamos en el restaurante somos una bala siente, siente, siente somos clientes importantes los dos los compro no, vos los puedes matar también una sopita el domingo vamos a ver entonces aquí vamos rápido rápido para atender a la gente rápido usted no se va a malpear es como loco es como loquito es francés es francés para que escuchen hablar como que se enreda para platicar a este hombre mire mire watch watch los platillos tenemos uno fino el platillo más fino no lo tenemos ahí en el listado el platillo más fino es carísimo este está bueno este está bueno no, no, no le tenemos el más fino que no está acá si quiere puede probar ese el plato más fino usted tiene un fuerte francés usted tiene un fuerte alemán nosotros tenemos plata plata barata como van a pagar con tarjeta con tarjetilla con tarjetilla aquí no podemos andar ese le nota ese le nota el flow el chaval entonces ahorita le vamos a ir a traer traerlos del plato más fino que tenga del más fino más fino dos platos del más fino y de tomar que va a querer usted champé 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 que usted no me llega champé y usted jugo de cebolla jugo de cebolla no, mejor de aguacate tenemos de aguacate de anís bueno, aguacate de anís para el porte francés y usted el porte le dije alemán bueno, alemán hey, qué macizo abre este loco bueno ahorita le trajemos el pedido no se preocupe tal vez me trajen arroz para paella nos van a traer comida pero en las más finas pedimos bueno aquí viene su comidita miren un solo plato les traje pero se van a llenar con ese plato miren comida fina fina para el francés y para el italiano aquí está su bebida miren su bebida y su bebida ya pueden comenzar hay cualquier cosa me dicen vaya vaya porque te traje yo a este restaurante porque este restaurante es fino mira mira la calidad de los vasos estas copas nunca había visto mira qué rico le echaron bastante especias es la innovación de estos vasos pero es que los hizo aquí está su recibo miren señor aquí está su recibo miren aquí está su recibito está viendo miren está un poco caro pero no ves la atención aquí yo por ejemplo lo traje porque aquí no está un poquito está bueno miren aquí están sus bebidas usted la pidió y aguacate de anís y aquí está el de chamoy devuelve chamoy porque aquí es fino el restaurante es finísimo